Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo súper chulo Os voy a enseñar cuáles son las paletas que yo me volvería a comprar Pero las paletas mini Esas que sirven para todo, por si acaso tienes pocos pasiones necesarias De viaje o lo que sea Te voy a decir cuáles son mis preferidas Y por si eres como yo, en plan Si yo tengo Mónica, si yo también tengo muchas mini paletas Pero al final es que no me gusta ninguna Es que a todos les falta algo Te voy a dar la solución Lo primero, antes de nada, por si eres la primera vez que me ves Suscríbete al canal, que es gratis Y yo te lo recomiendo Y si me ves un poco el maquillaje raro Es que estoy poniendo a prueba una base de maquillaje Que podéis verlo, por ejemplo, en Instagram Bueno, si se me queda más corto que un minuto Lo puedo subir aquí yo tú Si no, ya sabéis que no me deja ponerlo más cortito Entonces estoy, pero bueno De todas formas, ya sabéis que si no la saco en favoritos de sesiones Pero estoy poniendo a prueba esta base de maquillaje durante mucho tiempo Y también durante más de 12 horas Pues me he utilizado una prebase de sombras De 30 euros aquí Y una prebase de sombras de 2 euros aquí Y también estoy haciendo la prueba Por si acaso me veis el maquillaje un poquillo raruno Es porque no me he maquillado específicamente para hacer este vídeo Sino que estoy haciendo pues otros tipos de vídeos chiquititos Y por si me preguntáis, por ejemplo Hoy he utilizado una mini paleta Para hacer este tutorial de maquillaje Que también lo tendréis en mi Instagram Lo mismo Sí, es que YouTube Short Solo te deja vídeos de un minuto No sé por qué Y más de un minuto O sea, un minuto Un maquillaje Es que no puedo reducirlo más Bueno, pues he utilizado esta que vino en el calendario de los vientos de Kiko Lo recordáis Que es de la colección de Navidad Entonces he utilizado esta mini paleta Que es así en tonos moraditos, azules Que nos gustó mucho Y este es el resultado Y yo personalmente, por ejemplo, pues no la recomiendo Más que nada por el tema del precio Porque creo que cuesta 19€ A no ser que lo encontréis de rebaja Pero por eso mismo Que yo, aunque yo tenga muchísimas Porque es verdad que es que tengo muchísimas mini paletas Os voy a recomendar aquí Las que yo me volvería a comprar Entonces yo esta, por el precio que tiene Si a lo mejor costaste 2€ Pues tú me la volvería a comprar Pero por el precio que tiene Y la calidad tampoco ha sido ¡Uh! Fascinante Entonces, por ejemplo, esta pues yo no la voy a recomendar Pero no es que sea mala Pero que no la recomendaría Como siempre, todos los enlaces Tonos Y si he hecho algún tutorial de maquillaje Los dejo debajo en la cajita de información Como siempre Bueno, empezamos ¿Qué paleta? ¿Qué mini paleta? Hablamos de mini paletas de sombras A mí es que me gusta esto Porque a lo mejor para ti Tú ves una y tú dices Para mí eso no es mini Porque a lo mejor tú ves la paleta Y tú dices Para mí mini es esto Esta es una de Technique Que vino en el calendario de aviento De Technique Con 4 sombras Y no os puedo decir todavía nada Porque no la he probado, ¿vale? Pero sí que me la quedé Porque es que me parecía Lo más mini del mundo Pero de esto no vamos a hablar Es decir Para mí Las paletas Son tipo estas Por ejemplo Esta es la Naked Honey Que me encanta Las maxi paletas Pues son estas Que a mí Esta por ejemplo Me encanta Que es la de Mardi Gras De W7 De hecho Es que la utilizo La sigo utilizando muchísimo Entonces Para mí Esto es mega paleta Esto es paleta Y esto O esto Son mini paletas Es decir Que pueden meterlas sin problema En el neceser Una vez hayamos aclarado esto Empezamos La primera paleta Que yo recomiendo Que me volvería a comprar Y tú dices ¿Por qué no te has comprado más? Porque tengo muchas Pero sí me volvería a comprar Son las de Catrice Las 5 In a Box Hay 5 tonos Yo tengo por ejemplo El 30 El Grand Spike Look Y según donde lo compres Yo os he dejado el enlace De Druni Porque es la más barata Donde lo he encontrado Las podéis encontrar Entre 4 y 5 euros Un precio estupendo Son bastante compactas Y la tenéis De diferentes colores Entonces Y combina Lo que me gusta Que son Combina Metalizados Con mate Y la verdad Es que son polvorientas No voy a decir que no Pero tienen una calidad Excelente De pigmentación A mí La verdad Es que me gusta mucho Y bueno Por si tú Personalmente Eres de maquillarte En tonos neutros Pues por ejemplo Esta me parece Una buenísima opción Siguiente opción Que a mí Me encanta Pero personalmente Es verdad que Tú dices Ahora sacas uno de 4 euros Y el otro de 40 Pero me gusta Pues daros opciones De todos los precios Porque a lo mejor Tú dices Mira que a mí la de Catrice No me gusta Dime una Que me da igual Invertir un poco más Pero que sea De máxima calidad Pues yo personalmente También es que Porque a mí me gustan mucho Las paletitas De Nars De hecho Las hay de dos tipos De cuarteto Los típicos cuartetos De sombras Como La Orgams Que esta por ejemplo Vino No sé si en el calendario No En la Beauty Chest De Luz Fantástico Por lo tanto La tenéis Y bueno A mí es que Me encanta Tanto el formato El packaging Es que me encanta Y la calidad De las sombras Tanto mates Como satinadas Las adoro Entonces por ejemplo Esta es la Orgams Yo tengo La Mojave Que esta por ejemplo Ya es complicado Encontrarla Que esta fue mi primera paleta Y la que hizo Que me enamorara Porque es que La adoro totalmente De hecho De hecho De esta tenéis Tutorial El maquillaje Y la última Que me compré Fue la Tag Mahal Porque aunque sean carillas Pero por ejemplo En Luz Fantástico Muchas veces Yo no sé Qué pasa con los predios Que la podéis encontrar Por ejemplo Con 19 euros Entonces tú dices Esta es mi oportunidad Esta por ejemplo Es la Tag Mahal Que es la última Nueva mía Que es que me encanta Necesitaba este naranja Tan característico El rojo El doradito Y el Topo Y aparte Pues también Si tú dices Me faltan colores Pues las tenéis también Del mismo formato Pero de 6 Esta es la Cooper Que también la he utilizado En un tutorial de maquillaje Y lo que me gusta mucho Que es muy fácil Para maquillar Porque te vienen aquí Las 3 mates Y aquí las 3 metalizadas Satinadas Y las puedes combinar Perfectamente Entonces Esta es otra De mis opciones Preferidas Ya que estamos Con alta gama Y de estas Que tú dices Un caprichito Un caprichito Por lo mal que lo he pasado En enero Son obviamente Las de Natasha De Nona Natasha De Nona Tenéis la paleta Grandísima esa Después tenéis esta Y después tenéis Esta versión Yo de estas Tengo 3 De hecho He hecho bastantes tutoriales Las de azules Que es que La adoro Este es el tono Mini Triocrome Y te combina Metalizados Satinados Y mates Es que esta La adoro Ya lo sabéis Ya he hecho tutoriales Y vamos Estaría todavía maquillándome Con esta Después Otra por ejemplo Que me gusta mucho A mí me encanta La paleta esta Grande Que sacaron De Ahora me voy a decir Por qué me estoy riendo De Esta Jolines Sácalo Mónica Edición Aquí Esta de Grises Negros Y tal Entonces Pues bueno Otra opción Es esta Que te viene El negro Los grises El plata Y Aquí en cámara Parece que son iguales Pero no Este es un blanco Y este es un gris Clarito Me estaba riendo Porque La quiero Porque el negro Es un color Que yo utilizo muchísimo Pero me da Tanto coraje Que me pongan así Los colores A mí me los ordena Porque es que es verdad Yo creo que nos hacen trampa Porque a lo mejor Hay dos colores Muy parecidos Hombre no creo que sean iguales Porque no creo que Nadie llene a ese nivel De tontería Pero yo creo que son Dos Dos súper mega parecidos Y no los ponen Así por orden De tonalidades Así cromáticas Para que no digan Ay esto es todo Muy parecido Pero es que me da mucho coraje Cuando ponen Los tonalidades así Dejarme por favor En comentarios Si sois como yo Y creo que hay mucha gente Que tiene No un toque Así Imperdonable Pero si en plan Oye escúchame Ponme los colores Ordenaditos Más o menos Para que yo vea Más o menos Para hacer una transición No dejármela Bajo en comentarios Si sois iguales que yo O mira Os da igual O incluso Os divierte Y os gusta mucho Que estén los colores Así salteados Y la última Esta por ejemplo También la veo yo Musarte Ponme primero Los mates claritos Los dos colores claritos Luego el marrón Luego este No sé Esta es La mini star palette Yo os recomiendo Porque ya os digo Normalmente estas paletas Suelen costar Aquí 25-30 euros Pero de verdad Que muchas veces Las ponen a Súper mega ofertas Por 16 euros Y si tenéis antojo De una paleta De Natasha Denono Yo obviamente Os recomiendo Este tipo De paletitas Vamos con otras Mini paletas Pero aquí Escuchadme Aquí les tengo Un poquito de amor-odio A ver Tú y yo sabemos Que aquí El precio de la vida Ha subido Eso es así Pero no sé Me resulta muy raro Tan de repente Cuando esta paleta Yo la compré Por 4,50 euros Y ahora Primero que no la hay Que por qué La han quitado Pero después Las mini paletas Estas de Beauty Bay Cuestan 12 euros Es decir De 4,50 euros Incluso a 3,95 euros Las he visto Me da mucho coral Entonces ese Ese es el primer amor-odio Que tengo Y el segundo Que han desaparecido Y bueno Las he dejado Bajo la cajita de información Un pack de 3 3 paletas de estas Que valen 19 Entonces bueno No está mal Pero me han subido Mucho los precios Entonces Estoy muy enfadada ¿Aún así Las volveré a comprar? Sí Entonces Estas son un poquito Más grandes De las mini Pero las saco Porque son las más mini Porque estas son Las de 6 colores No, 3,6,9 Pero después la tenéis Más grande Y después más grande Y más grande Entonces digamos Estas son las más mini Muchas las tenéis Yo la verdad es que No me he vuelto a comprar Ninguna más Porque es que ya tengo Muchas paletas Pero que me volveré a comprar Una y otra vez Si sois de tonos Si sois de tonos nude Neutros Incluso están mate Aunque las hay también Satinados O esta Que es que esta Es que yo la recomiendo Pero porque esta Tiro mucho de ella Es decir La utilizo muchísimo Sobre todo para Maquillaje Bueno ya sabéis que Obviamente Adoro los coloridos Pero por ejemplo Si voy a utilizar Un pigmento No Así como topper Por ejemplo Si me lo pongo en morado Y luego me pongo el brilli O el azul O tal Entonces es una paleta Que siempre 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 Recurra ahí Entonces por eso Sería injusto No sacarla Como mis mini paletas Preferidas Porque es que La utilizo muchísimo Otra de las paletas Que me ha sorprendido muchísimo Que os hice Un primeras impresiones Con esta paletita Y os sorprendió A vosotros Y a mí Y es que Es buena Bonita Y baratísima Se trata De las Shadow Palette De Rebole Rebole Es la marca Barata De Revolution Que si Revolution Es barato Pues imaginaros esta La podéis encontrar Es de 3€ También según Donde lo compráis Pero es que Hay 12 tipos O sea Esta es la Manifest Obviamente Que tiene tonalidades Incluso Esta morada Es mate Esta también Un poquito satinada Satinada Mate Y Bueno Ya la viste En acción Que no hace falta Hola que tal O sea Hola que tal Esto es una fantasía pura Y yo que sé Por 3€ Os lo digo Por si No os atrevéis Por ejemplo A tener una paleta Sois de tonos Por ejemplo Vosotros sois de tonos neutros Y tú dices Pues que es que Me apetece un azul Tampoco te diría yo Que me lo vaya a poner Todos los días del año Pero por tenerlo Y tal y cual Yo que sé Por un día que te levantas Tú un valentonar Pues estas paletas Me parecen Una buena Opción Para ese Para ese No invierten mucho Y sabes que tienen buena calidad Y ya veo Es que la hay De todas las tonalidades Que incluso Que me saco aquí la foto Porque aunque luego vosotros Lo veáis aquí Pero yo la quiero Os lo quiero decir La Dreamer Me gusta mucho Porque tiene Por ejemplo El clarito Y el Y el oscuro Y después tiene estos colores Tan vibrantes Tan bonitos Y la Express Porque no la tengo Si es de verdes Bueno Y ya me dirás tú Mónica No la tienes Porque tienen muchas Efectivamente Pero me gustaría tenerla Vamos con otras Súper mega baratitas Que son A 2,99€ Madre mía de medio A mi corazón Ya os digo Tampoco es para tirar cohetes Pero que están súper bien Y yo por ejemplo Las tengo Porque no las he descartado Porque me gusta tenerlas Y son las de W7 Las Switch Las tenéis Las tenéis Bueno De estas si queréis ver Absolutamente todo Tenéis el vídeo este Por ejemplo De mis favoritos de W7 Que destaco Y enseño Absolutamente con detalle Todas estas paletas Pero por ejemplo Esta es la Honey Que es en tonalidades Pues cálidas Casualmente tengo aquí La paleta Una inspiración A las tonalidades Que podemos encontrar En la paleta De Urban Decay De Naked Honey Después La Coco Que es Por más chocolates Y burdeos Y la Brow Sugar Que es preciosísima Que tiene tonalidades Así como caramelo Es que Son cremosísimas De verdad Os lo digo Las mates También estaban Están bastante bien A ver Voy a coger esta marroncita Para que la veáis Están bastante bien Me la voy a poner aquí Para que la veáis Esta es la metalizada Que hemos dicho antes Esta es la mate Y esta es la otra mate ¿Veis? Que no está mal Que está súper 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 Mega bien Sobre todo Para el precio que tiene Que la verdad Es que está muy bien Y no solo tenéis esta Sino que tenéis muchísimas más Os lo digo también Porque la tenéis también De diferentes colores Pero bueno Y ahí en el vídeo Las podéis ver Pero yo he destacado Las que más me gustan Y pues son estas tres Ahora vamos con Una novedad Os lo digo No son mis favoritas Porque me acaban de llegar Pero Me ha dado mucha tristeza Porque digo Jolines Las he podido probar antes Antes de hacer vídeo Pero claro Es que me acaban de llegar Y es que Technique Ha sacado Mini paletas Es que es la casualidad Bueno Ha sacado muchas cosas Novedades Que ya la veréis Aquí le palan grano Ya la veréis en vídeos Ya sabéis Probando primeras impresiones Y tal y cual Entonces Pero claro Digo Las voy a enseñar Por si acaso queréis Mini paletas Estas mini paletas De 6 Y de 12 Bueno De 12 ya se considería De la grande Así que Os voy a enseñar Solo las estas Y es que cuesta 1,99€ Quiero corazón Grande Enorme Y por si acaso Me queréis decir Cuál Cuál empiezo Si queréis tutorial De maquillaje Con ella Porque son En tonalidades Así Marroncito Marroncito Naranjita A mí por ejemplo Si me preguntáis Yo a lo mejor Empiezo por esta Vale Heat is on edit Son así Y ahora vamos Mira voy a probarlo Con vosotros Son bastante sequitas No es que sean Una cremosidad Pero no están Nada mal O sea Por menos de 2€ Julio Que queremos Igualmente Esto se ve En el ojo Pero bueno Os lo digo Que cuestan 1,50€ Está bastante bien Esta por ejemplo Es la Paris Por si os gustan Los tonos moraditos Y rosaditos La Heat Que es la que Os he mostrado Que estaba bastante bien Así en tonalidades Es por Mira es como la Naked Heat De Urban Decay Sin tonalidades Naranjitas Y rojitas La Barrakeche Espera os enseño La Barrakeche Esta es la In Beat Only Que es un tono así Rosita Marroncito La verdad es que Es muy bonito La Barrakeche Que pensaba que era igual Como la Heat Pero esta Me gusta Mucho Mucho más Y esta es La London Edit Que es más Súper mega cálida ¿Vale? Y entonces Os lo digo Porque ya las probaréis Dejarme abajo en comentarios Cual queréis Si queréis que pruebe Las grandes O las pequeñas Pero eso Dejármela abajo en comentarios Y ya las probaré Pero os lo quería comentar Más que nada Porque cuesta 1,99€ Y quería incluirlo Aquí en el Daros una opción Súper económica Aquí en el vídeo Y sobre todo también Los fines de semana Por ejemplo en Maquillalia Suelen tener descuentos A lo mejor de 3x2 en ojo Y a lo mejor te llevas 3 paletas Por 2 Pero bueno Que ya os digo Que estas no os puedo decir Que son mis favoritas Que las volveré a comprar Porque es que ni las he probado todavía Básicamente Y por último Mi paleta preferida Os voy a decir cuál es ¿Por qué? Ya sabéis que A mí me encantan Todos los colores Yo lo mismo me maquillo Con un tono neutro Con un tono azul Con un tono morado Para mí no hay ningún color Que yo no me guste maquillarme Todo depende Como la moda Tu forma Tanto de expresarte En ese momento Como de tu personalidad Entonces A mí me encanta Expresarme a través De la ropa Del maquillaje De todo ¿Qué pasa? Que cuando yo me voy de viaje La ropa Es menos ¿No? Porque no me puedo llevar Al armario Entonces A mí me gusta Pues La forma de expresarme Es también A través del maquillaje ¿Qué pasa? ¿No? Porque tú por ejemplo Bueno pues me llevo marrones Porque así me combina de todo Pero es que ¿Qué pasa si un día Me apetece maquillarme También de azules? Y si a mí un día También me apetece De negros Entonces Yo no me puedo llevar 7000 millones de paletas Pero tampoco me puedo llevar La Mardi Gras Así enorme Entonces es verdad Que a la hora de A la hora de preparar El neceser Para irme de viaje O cualquier cosa O si tú me dijeras Una paleta Mónica Elige una paleta En el mundo A mí me costaría muchísimo Porque no hay ninguna Que encuentre Entonces Mi solución Y la que estoy haciendo Desde hace mucho tiempo Es esta La mejor Mini paleta O paleta grande Que existe en el mundo Es la tuya Fin Entonces En este caso La mía O sea La mía Es para mí Y la tuya Es para ti Entonces Yo recomiendo Estas paletas vacías Estas de nabla Antiquísimas Que son Que aquí se pegan Bien No las hay Pero también La tenéis de corazones Esta por ejemplo La grande Pues la tenéis también En minis Si no Esta de lilac Que también es vacía Tú puedes poner la que quieras Esta también la tengo De NAM Imantada O esta que me compré En Shane O en Aliexpress Que no me acuerdo También es imantada Y con espejito Entonces Y ahí Tú Te pones Los colores Que quieras Es decir Yo por ejemplo Para Bruselas Yo enseñé El neceser Que llevaba Me creé Bueno aquí me falta una Que la he dejado La he dejado aquí Me creé esta paleta ¿Por qué? Porque tengo aquí todos Para hacerme cualquier look En mates Aquí metalizadas Y aquí cogí Que yo digo Me falta una O sea Porque cogí Las que Las que Yo utilizo Siempre Entonces Yo os recomiendo Es totalmente cierto Yo no te lo voy a discutir Tú Yo discutimos Y me ganas tú Que salen mucho más caras Que una paleta Porque si me te estoy diciendo Que esta cuesta 2,99€ Y ahora te voy a decir Que Una sombrita de esta Cuesta 2,99€ Pues efectivamente Pero También No me vas a discutir Esta discusión La voy a ganar yo Es que Si tú realmente Quieres ser Que te gusten las paletas Cómprate todas Como yo Yo tengo un montón Pero si tú realmente Quieres ser práctica Pues invierte un poco más En hacerte una mini paleta Y esa es la que vas a tener Lo que pasa que no Porque somos ansias Vivas del maquillaje Y nos gusta tener diferentes obvias Pero sobre todo Y yo a raíz de hacer esto Digo Mónica Mi hermato Hazlo ya Entonces Tengo bastantes colores Pero me faltan algunos Para hacerme yo Mi paleta ideal Y la voy a hacer Me voy a comprar ¿Cuáles podéis comprar? Ya os digo Estas de Sombras Individuales Corazona 2,99€ Las tenéis en mate Metalizadas Duocromo De todo Yo la verdad es que Estas me las mandó la marca Y yo por ejemplo Pues cuando me falta Pues me falta un verde intenso Me faltan varias Que yo por ejemplo Personalmente me las voy a comprar Una imprescindible En mate O color vainilla Mate Para sellarme la prebase Entonces Por eso os digo Estas valen 2,99€ Otras opciones Y las paletas Valen 5,99€ Y las grandes 6,99€ Después ¿Cuáles tenéis también? Las de Las sombras NAM Que las adoro Que son 3,99€ Que son estas de aquí Que son Unas preciosidades Increíbles O sea Fijaros nada más Esta marrón O esta O sea Es que seda pura Y es que tiene una pigmentación Que es que Ríete tú Natasha Denona De las paletas O sea De las sombras De NAM Es una fantasía Entonces Las de NAM La verdad es que no tienen desperdicio Ninguna Yo tengo las 6 Estas Y es que las 6 me llevo Y después Otras por supuesto Que ya conocéis tú y yo Son las de Lilac Que son las más De alta O sea De alta gama Sí Bueno Pero son muy especiales Porque son pigmentos prensados No son sombras Tal cual Metalizadas Ni acabados Satinados Son Pigmentos prensados Que son A 5 A 8,99€ Yo tengo varias Ya sabéis como son Que son una fantasía Pura y dura Y Yo tengo otras Que son las que me llevé Estas son Las de Lilac Que es que las adoro Estas dos son las nuevas Y es que son las que me llevo Entonces Yo lo digo Como recomendación Como bizu amiga que soy Porque es lo que haré yo Es decir Me haré una paleta ya siempre Y Y la utilizaré Pues eso Así cuando voy de viaje No digo Es que no hay De verdad en el mundo No existe ninguna Pero es que ni de las grandes Porque mira Me voy a llamar de Gras Que es la paleta más grande que tengo Me falta El nude mate Venga Me falta Un verde metalizado No lo tengo Los tengo mate Este lo tengo mate Me falta por supuesto Un morado Entre este y este Me falta mucho Es que hasta la paleta más grande De colores me falta Sobre Porque después hay A lo mejor 7000 Que no voy a utilizar Bueno ya sabéis que lo utilizo Pero Hay colores que aquí me sobran Entonces Ya os digo La mejor paleta Tanto mini paleta Como paleta de maquillaje Es la que tú haces Que si sale más cara Que ahí no lo vamos a discutir Pero La vas a utilizar Ya te digo yo Que la vas a utilizar Y no va a salir En ninguno de tus De tus vídeos Imaginarios o no Ruineros Y listo familia Que espero que os haya gustado Este restrumen De mini paletas Y esta recomendación final Ya os digo Os dejo todo abajo En la cajita de información No te olvides De darle un like Enorme Si te gusta Y déjame en comentarios Por qué os parece El tema de las paletas De technique Que Todo lo que tú quieras O si me quieres recomendar Una mini paleta Que a lo mejor tú has descubierto Y estás ahí calladito Y calladita Si has descubierto Alguna mini paleta Que creas Que a mí me puede gustar Te esperaba en comentarios Os mando un besazo enorme Mua Mua